hola makers bienvenidos a este vídeo en el cual fabricaremos un gabinete para ocultar los cables de un rack flotante yo soy cesar y estás en torres custo vamos a comenzar formando el cuerpo principal del rack el cual se compone de dos laterales un techo y un suelo apoyándonos de las prensas esquineras vamos a atornillar el suelo a los dos laterales primero hacemos una perforación guía con una broca avellanadora del número 8 y después utilizamos un tornillo de una pulgada y media de largo del número 8 esto lo vamos a realizar para los dos laterales giramos la pieza y atornillamos del mismo modo el techo del módulo vamos a utilizar melamina color wengue o color chocolate los cortes así como la cintilla ya nos llegan hechos y colocados desde parte del proveedor vamos a colocar un soporte a la mitad medimos y atornillamos la pieza durante todo este proyecto nos apoyaremos de las prensas esquineras las cuales nos facilitan muchísimo el trabajo giramos la pieza y atornillamos por el otro lado ahora a las piezas que están en el centro le vamos a colocar dos piezas una de cada lado haciendo una especie de sandwich Esto es para más adelante atornillar sobre estas piezas las bisagras que sostendrán a las puertas. Volvemos a girar la pieza y atornillaremos por el otro lado del módulo. Para colgar el módulo a la pared le vamos a colocar unos listones entre las divisiones, atornillándolos desde la parte de arriba y después desde un lateral con unas perforaciones creja. Vamos a colocar dos listones en cada división, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Es muy importante utilizar todo el equipo de protección personal en el taller para evitar accidentes al momento de trabajar. Te invitamos a hacerte miembro del canal para poder descargar este y otros planos de proyectos y de material exclusivo para miembros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción del video y en el primer comentario. Y así no perderte de lo que pasa día a día en el taller. Ahora es momento de colocarle las bisagras a las puertas, para alinearlas nos apoyamos con otra puerta o pieza de melamina y atornillamos con tornillos de 6 x 5 octavos para madera. Les recomiendo atornillar un poco el primer tornillo y después el segundo de la misma manera y al final ya fijarlos firmemente. Esto nos permite realizar correcciones al momento de instalar las bisagras. Vamos a atornillar las puertas exteriores a los laterales y las interiores a las piezas que colocamos anteriormente en forma de sándwich. Al tener 3 piezas de melamina nos permite utilizar bisagras normales y que las puertas abran sin problema y no choquen entre ellas, ya que queda una pieza al centro, la cual a su vez nos sirve de vista. A este proyecto le instalamos un sistema push, el cual nos permite abrir las puertas sin tener una jaladera. El video de la instalación lo dejo en la etiqueta que está apareciendo en la parte superior. Y así makers ya tendremos listo nuestro gabinete para ocultar cables. Los invitamos a comentar, compartir y darle like al video, así como suscribirse al canal y activar las notificaciones. Yo soy César y nos vemos en un próximo video de Torres Custom. ¡Suscríbete al canal!